muy buenas bienvenidos al canal en el vídeo y os traigo un tutorial para que sepáis cómo formatear vuestro mando de playstation 5 o playstation 4 por si acaso os va mal se os ha desconfigurado si os mueve o cualquier otro problema vale para ello simplemente vamos a necesitar un pinchito como este que es el que se usa o un alfiler vale yo uso esto que lo que se usa para sacar las tarjetas de los teléfonos móviles y en la parte de atrás del mando vamos a tener un agujerito vale es el redondo vale este que tenemos aquí tenemos que apretar meter el pinchito y apretar un botoncito que hay vale lo apretamos y nos vamos a apagar el mando vale estoy viendo cuando desconectado vale sacamos el alfiler y nuestro mando se ha apagado ahora lo siguiente aquí en playstation 5 no hace falta enchufarlo con el cable en playstation 4 no estoy seguro si hace falta enchufar el mando con el cable a la consola aquí simplemente lo pulsamos y ya tenemos aquí el mando funcionando elegimos nuestra cuenta y ya se nos habría formateado y reseteado el mando esto debería arreglar algunos problemas que tengáis con el mando y nada espero que os haya servido de ayuda este tutorial y si os ha gustado el vídeo ya sabéis podéis dar a like compartir este vídeo para ayudarme a crecer muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo adiós